Una luz en tu vida, con Monseñor Manuel Sánchez Monge, Obispo Emérito de Santander. Queridos amigos de Radio María, este domingo décimo cuarto del tiempo ordinario nos presenta una realidad de ayer y de hoy. ¿Cómo es posible que rechacemos a Dios cuando en Jesucristo nos busca, se hace uno de nosotros y solo busca nuestro bien? Es el misterio de la libertad humana que puede elegir o rechazar a Dios. Porque cuando Dios se presenta al medio de nosotros no cumple nuestras expectativas. Esperábamos un Dios poderoso y se manifestó pobre y necesitado de todo. No tuvo pretensiones y siempre se colocó en lugar de los pobres y desfavorecidos. El único afán que tenía era servir y dar su vida por los demás. En definitiva, ni sus paisanos ni nosotros podemos soportar a un Dios que se manifiesta humilde y sencillo en Jesús de Nazaret. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Se preguntaban escandalizados sus parientes y paisanos. A nosotros también nos ocurre algo parecido. No le dejamos a Dios que se manifieste como quiera y donde quiera. Esta es la fuente de nuestra incredulidad, pretender que Dios se manifieste como nosotros queremos. No pudo hacer allí ningún milagro y se admiraba de su falta de fe. Cuando somos soberbios y nos obstinamos en cuestionar y criticar a Jesús, Jesús no puede hacer en nosotros el milagro de suscitar la fe. Seamos humildes para descubrir a Dios bajo las formas más insospechadas. Dios se manifiesta de forma para nosotros desconcertante para que ejercitemos nuestra fe. Señor Dios, queremos descubrir tu verdadero rostro, el que nos has mostrado en tu hijo Jesús. Limpia nuestros ojos para que sepamos descubrirte entre los que no cuentan en los momentos de fracaso, también en nuestras heridas que no acaban de cicatrizar. Feliz America! ¡Gracias por ver el video! Gracias.